Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que hoy fue un día pesado, bastante pesado. Estuve todo el día pues atendiendo requerimientos de todas partes. Entonces, hasta incluso durante la capacitación que estoy haciendo, que ya voy a terminar, me llegaron requerimientos y era mientras trataba de prestar atención, tratar de resolver problemas por chat y conectado por SSH a algunos servidores. Entonces, fue bastante agotador. Tan agotador que después de que terminé la capacitación, me dije una de esas automentiras de bueno, voy a descansar un momentico y me pongo a grabar el video y me quedé dormido. Me acabo de levantar, así que si tengo cara de tonto, entonces me disculparán. Yo tenía pues acá preparadas las figuras que había hecho en la impresora, la que hice ayer. Aquí está ya pintada. Y la otra, que creo que también la van a reconocer, esta me gustó mucho. Que es el Capitán Calvo de la nueva generación. Entonces, estas se las tenía para mostrar, se las he estado bastante distraído. Como les decía en el video pasado, pues estoy bastante obsesionado por hacerme la colección de estas, de estas figuras. Por otro lado, aquí tengo una cámara. Que es con la que voy a grabar este fin de semana. El juego de Airsoft, para colocárselos en el canal de Weekend Warrior. Y esta es una cámara tipo deportiva china. No tiene una buena resolución. La tengo adaptada con este pequeño telescopio. Que ven acá. Y es como una especie de scope cam, pero muy... Muy arcadica, por decirlo así. Esta la tengo para colocarla en el cañón de la réplica. Para... Para que tome los... Los hits. Y ya... Me van a prestar otra. Esta iría así. Bueno, en realidad iría así. Y me van a prestar otra para colocar aquí en el casco. Para pues grabar tanto el punto de vista de la réplica. Como el punto de vista, pues... Como yo veo las cosas. El punto de vista del jugador. Entonces... Pues... Les quería... Les quería mostrar eso. Cabe recordar que este fin de semana les tengo dos videos. Que es el de... SQL Server en Linux. Que es el subsistema de Ubuntu 14.04 corriendo en Windows. El subsistema de Linux en Windows. No es más. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por apoyar el canal. Siempre se los... Se los he agradecido. Recuerden que los que quieren apoyarme con los otros dos canales. Suscribirse. Porque necesito llegar rápido a los 100 suscriptores. Para poder tener la URL personalizada. Y... Todavía faltan cuatro días para seguir participando en... El concurso de la Raspberry Pi 3. Entonces... Entren. Sigan participando. Todavía se pueden acumular oportunidades para poder ganarse la Raspberry Pi. Y... No es más. Me despido. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.